Destapa tu anisito, ponle limón y mucho hielo Ella, ella dice que me quiere Salsa para mi princesa Ella después dice que me odia Tú eres loco Ramón Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga Complaciente, indiferente ¿Y quién entiende este amor? Sin miedo al éxito ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Así, te lo digo yo Robin Pérez, llegando a tu corazón Uff, qué sabroso está este mix Cada mañana al levantarme Me miras a los ojos tiernamente Y yo te digo Convencido Te ves radiante y no me canso de decirlo Te ves hermosa Como una rosa Cuando te miras Al espejo Casi sin fuerzas te maquillas Para mí Para mí No has perdido Es el canto Es el canto A pesar de lo difícil Tú has logrado Verte hermosa Como una rosa Como una rosa Escúchala Acabo de soñarte una vez más tendida Junto a mí Jugando con mi piel Acariciándome Besándome Te quiero Y yo me edificaba Sin parar Castillos de papel Pensando solo en ti Acariciándote Besándote Diciéndote Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana Lentamente amanecía el día Te imaginé Y quise construir aquel momento Cuando fuiste mía Y créeme El blanco de mi almohada Profane solo pensando en ti Puras notas de salsa Lamento saber que se derrumba DJ K-Burr El sueño de amarnos para siempre El salsero No quiero saber que fue mi culpa Tal vez No puedo decir fue culpa tuya Busco la posibilidad Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor hoy contamina Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Un lucero brillar Que nos alegre la vida Diseñador gráfico Adrián Mez Adrián Mez Yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con tus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame 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 Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Hey bebé Escúchala Sé que estás pasando Un mal momento Escúchala Fresa Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Peloso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural Que el corazón Sienta celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro que no DJ Keiva La criatura inevitable Siempre he querido Tenerte No me importa Como Sentir tu perfume Que respire mi piel Entregada Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Que falta tu cuerpo caliente Que me quemas Del alma Un cariño Que rompa barreras Un momento de amor Aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me pidas Como quieres sentir Y que me abrigues Y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños Se queden en mi Pieza por pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Solo contigo La creación del espacio Me transporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo En tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa De abracadabra Podrá callar Producción es Richard Coa No se por donde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mi Pero no es este Pero no es este el momento Todo parece irreal Como salido de un cuento No se que frase escribir Más que un sincero lo siento Yo se que tu me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas Para saber que no es cierto Que si te mueres por mi Y yo me muero por dentro No se por donde empezar Para decirte te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Producción es Gustavo Mince Te tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo que ver Si siempre pensó Que no me desdoló Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Y yo al rey Sin ti Es porque te amo Que te cuides mucho Siempre me la paso Diciéndote a diario Y es porque la gente De un simple detalle Hace un comentario Sin importar Si lo que se dice Es cierto O es falso Es porque te amo Que yo no quisiera Que de ti se hablara Ni en juego algo malo Sentir la confianza Que yo te ofrecí Y que tú Me has brindado Y no preocuparme Mirando el reloj Porque no has llegado Y es porque te amo Y es porque te amo Que a veces Estoy yo sin ningún motivo En celos Sin fundado Que mal interpreto Si te hacen un beso Si te dan la mano Me preocupo tanto Si vas a la calle Y no han regresado Y es porque te amo Que yo no quisiera Que de ti se hablara Ni en juego algo malo Es que la felicidad Mi amor Depende de los dos Conquistando con buenas mezclas El DJ que no juega Ni un poquito DJ Keiva La criatura inevitable Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un ciclo Ni yo Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Ay En una vida mía La fuerza de mis días Como amor Cártelé Cártelé Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mi siempre así Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará La carta dice Espérame Que el tiempo pasará Un año no es un ciclo Ni yo Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor El tiempo pasa en el aire No me detengas en el aire La caricia mejor Que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto que habrá Más allá del cielo y el mar Más allá del cielo y el mar Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte en mis noches Más allá del cielo y el mar Diseñador gráfico Adrián Mix Adrián Mix De King HD La luz del sol despierta Nuestra habitación Te busco con mis manos En silencio Te abrazo y me respondes Buenos días mi amor Descansaste bien Yo voy bien y tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día eres la paz de mi hogar Y mi alegría Y mi alegría La noche nos sorprende Y en la intimidad Una luna preciosa Nos invita a amar Estás enamorada Yo lo estoy de ti Abrázame así Abrázame así Como lo haces tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día eres la paz de mi hogar Y mi alegría Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de esta vida Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera ¿Por qué no puedo ni quiero cambiar de estrella? ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y sin de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar ¿Qué mal me siento sin ella? He de morir si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Se quita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú Si tú no estás Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Me falta junto a ti Para siempre Escúchala Mi princesa Yo dejaba encontrar un día Motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivina Llegaste tú Alegrando con tu sonrisa Con tu magia mujer divina Con tu cuerpo Con tu hermosura Todo vivir Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre Conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma Con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas Que me haces feliz Te quiero Te amo Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Con tu mano ya no estoy solo Voy andando feliz Y todo Me parece ahora más lindo Cuando tú estás Caminaba Caminaba en las calles Triste Todo me parecía simple La alegría De las personas No era en mí Te quiero Te amo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Quiero que cuando te deseen No te importa si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas Que al instante estarás No me abrumes con tus preguntas De por qué esto estoy sintiendo Te lo juro Te lo juro Que si lo tuvieras No era más feliz Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz De noche y de día Te amo De noche y de día Te extraño De noche y de día Te llamo Soy muy feliz De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño De noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño De noche y de día te llamo, soy muy feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video